El cantante español tuvo varias historias en las que inspirarse para escribir sus canciones. Danny Daniel es considerado uno de los cantantes románticos más destacados de España, especialmente de la década del 70 cuando lanzó algunos de sus grandes éxitos como el vals de las mariposas, Por el amor de una mujer, Viento del otoño o 16 años. Todas canciones que sin dudas, hablan del amor y es precisamente sobre ese tema que queremos profundizar. Ahora que el artista volvió a ser noticia tras haber demandado a una discográfica multinacional, y a la Sociedad General de Autores de España asegurando que los hipseekings copiaron uno de sus mayores hits por el amor de una mujer, creemos que no está de más regresar al pasado para hablar de las mujeres que lo inspiraron a escribir aquellos versos y componer esas melodías que marcaron un antes y un después en la historia de la música. Si bien es cierto que Danny Daniel actualmente está casado, tiene cuatro hijos y un nieto, en la época de su juventud podemos decir que su corazón pertenecía no a una, sino a muchas mujeres. Una de las primeras que supo cautivarlo fue una joven de Gijón con la que tenía intenciones de casarse pero no lo logró porque ella lo dejó. Algunos dicen que ese abandono fue lo que despertó su desmesurada pasión por las mujeres, lo que hizo que no se interesara en una sola. De hecho, los más fanáticos de Danny creen que aquella chica fue la musa de Por el amor de una mujer o tal vez, una asturiana a la que le obsequió un libro de Gustavo Adolfo Béquer, poeta que lo inspiró a escribir sus primeras canciones. Como el cantautor siempre fue un amante de las aventuras, los viajes formaban parte de su vida y fue en Suecia que conoció a Inger, una mujer que lo deslumbró con su belleza. En aquel momento el artista trabajaba cortando troncos y en una fábrica de celulosa. Un día se cruzó a Inger y la invitó a una cita pero ésta jamás llegó porque en el camino su coche se estrelló y perdió la vida en el acto. Aquello fue un terrible golpe para él. Así, intentó superar el drama regresando a su país.